Looking for local deals? Bizzle is here. When you buy local, the money stays in our community and creates prosperity. Buying local creates jobs and tax revenues that pay for services like police, fire, education, and health services. Bizzle is a marketplace where locals meet local businesses. Hola, bienvenido a Bizzle. El lugar donde encontrará las ofertas que busca. Cuando compra local, el dinero se queda en nuestra comunidad y crea prosperidad. Comprar productos locales crea empleos y genera impuestos que pagan por servicios, como policía, bomberos, educación y servicios de salud. Bizzle es el mercado digital, el punto de encuentro de clientes y negocios locales.